Claro, en Casa Solidaria se les brinda esa atención para que los pacientes que ingresen, conforme pasan los días de cuarentena, tienen que ir evolucionando, ponerle su parte y todos aquí salen recuperados. La recuperación es posible. En total fueron 203 agentes de la Policía Nacional de Piura quienes al dar positivo al nuevo coronavirus llegaron para cumplir su cuarentena en los interiores de la Casa Solidaria Refugio. La encargada de la Casa Solidaria, Mayra Silupú, indicó que los suboficiales son de la Primera Macrorregión Policial Piura y vienen a pasar su aislamiento debido a que han salido con COVID positivo asintomáticos. Los efectivos policiales están siendo evaluados por un médico. Están haciendo su triaje y todos van a cumplir su cuarentena de 14 días. Son 137 policías con casos positivos, más de 66 que son asintomáticos, explicó Mayra Silupú Borrero, encargada de la Casa Solidaria. Claro, en Casa Solidaria se les brinda esa atención para que los pacientes que ingresen, conforme pasan los días de cuarentena, tienen que ir evolucionando, ponerle su parte y todos aquí salen recuperados. La recuperación es posible. Se coordina con psicólogos de centros salud mentales para que se les brinde una orientación, una motivación a todas esas personas que algunas veces tienen ansiedad. Al llegar a la Casa Solidaria, el gobierno regional de Piura se hará cargo de cubrir las necesidades de estadía de los efectivos del orden, tales como alimentación, medicina y asistencia médica especializada. Casa Solidaria les brinda los servicios básicos, los servicios de alimentación diaria, tales como desayuno, almuerzo, cena, la asistencia médica especializada las 24 horas al día, asistencia con medicina, durante los 14 días que requiera su recuperación. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.